Y aquí está la carta de aceptación, digo, si una persona analfabeta tuviéramos como candidato, pues diría, no sé lo que diría menos pero aquí está la carta de aceptación de la candidatura, entonces me parecen golpes bajos, más que otra cosa Tuvimos una plática con el compañero de ustedes, Eduardo Núñez, donde le solicitábamos que nos echara la mano con algunos candidatos para llevar los boletines de prensa de darle seguimiento a sus campañas y de esa manera y en una reunión yo le comento a doña Mercedes, claro, habría que apoyar a quien nos ayude como hay varios periodistas, ustedes que nos están apoyando con algunos candidatos pues habría que apoyar de manera simbólica a esta persona